Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Como decir que te extraño, sin decir que te extraño Esto no se puede morir Oh, 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 oh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? Oh, 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 oh No me cambies de actitud, tú me pones en el mood Lo hacemos de tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora, ves que fácil él se toma Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte, mi cora se rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy llamando borracho pa' ver si te callo Barre la gente que esta noche te quiero ver Oh, 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 oh ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? Que me mata esta bellaquera No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Nos hemos de tu manera Baby, tu amor a mí me hace daño Caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente Y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía Tú me canso de la armonía No me dejes besándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? Que me mata esta bellaquera No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tatu? ¿Quién me mata esta bellaquera? No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera No me cambies de actitud